... Solo tres cuartos de hora en auto a través de la bahía separan la capital, Ámsterdam, de la apacible isla de Marken. El faro lleva más de 170 años orientando a los navegantes. Liliana y Thais Spica llevan 12 años viviendo en la casa anexa al faro. Ellos mismos se encargaron de renovar el faro por completo. Aquí hicieron realidad su sueño. Antes practicaba vela, me gusta el agua y los barcos. Ahora vivo prácticamente en el agua, rodeado de barcos. Mira a tu alrededor. La libertad, el agua, el buen tiempo. A veces hay mal tiempo también. La vivienda tiene 90 metros cuadrados. Cada rincón de la casa está dedicado a la gran pasión de la pareja. El mar. Colecciono todo lo que tiene que ver con el agua, los barcos o los faros. Es una manía. A mi esposa no le hace mucha gracia. Así que esas cosas las tengo que limpiar yo. Dice que ese es mi rincón. A través de una escalera se puede subir hasta los 15 metros. Thais Spica no es el guardafaro. La instalación funciona automáticamente. Él solo se encarga de los arreglos sencillos. Antes tenía acá arriba, debajo del foco, una pequeña nevera con cerveza y vino. Pero después de dos cervezas, en algún momento hay que bajar al baño. Así que es más práctico tomarse las cervezas abajo. Pero este hermoso hogar tiene también desventajas. La electricidad la produce un generador que está a unos 200 metros de la casa. Están rodeados de agua, pero una vez al mes tienen que traer agua potable del pueblo. Lilian Spica aprendió a vivir con estas carencias. Hay que ser ahorrativo. Las cosas no se tiran así como así y no se deja correr el agua mientras te cepillas los dientes. El supermercado más cercano está a dos kilómetros. La pareja paga 500 euros de alquiler al mes por vivir en este paraíso alejado de todo. No nos sentimos solos. Sentirse solo depende de ti mismo. Si no estás abierto a los demás, si no hablas con la gente, en fin, si no haces nada por tener compañía, entonces estás solo. Pero nosotros tenemos muchos amigos, huéspedes y visitas. Y a pesar de tener algunas incomodidades, para esta pareja el faro es la casa de sus sueños.